¡Y eso! Y a sacarle el brío al piso, mi gente Saludos a la señorita quinceañera Compañada de papás, hermanos, toda la familia ¡Adiós! 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 ¡Viva Dios que es lo primero, porque solo es igual! ¡Viva Dios que es lo primero, porque solo es igual! ¡Como justo es verdadero, pero si es, si no te apagó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tame igual a lucido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tame igual a lucido! Aunque ande ausente de ti, hombre, es que yo te olvido Aunque ande ausente de ti, hombre, es que yo te olvido ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Adiós! 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 Cada pueblo que paso siempre voy buscando un amor que viva mi tierra Michoacá me traga el Yaragapa Tomó mi Juan colorado aquí está yo montando su Juan Perlurac que viva mi tierra Michoacá me traga el Yaragapa Tomó mi Juan colorado aquí está yo montando su Juan Perlurac si se sabe que nuestro México cualquier país hermano uaaaay 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 Colorado me llamo, soy señores de Michoacán Ya Tal o más vale entonces al mirarme buscí o sea Mi pistola en el cinto, en mi cuajo cruzo de luz Cada pueblo que es pato siempre voy buscando un amor Que viva mi tierra, mi chaca, me traga el taranga pa' tomar El guantolorado que estalla, montando su cuaco el huracán Que viva mi tierra, mi chaca, me traga el taranga pa' tomar El guantolorado que estalla, montando su cuaco el huracán Zapatriándole mi quete, bonito, bonito Con poder musical, tierra caliente Y ahí quedaron la rima de Guapaco, los bonitos temas Para todos ustedes, los barranjeritos también y gente Bienvenidos a bailar, concertando